Bueno, bienvenidos a mi canal Colombiano Inmuebles. El día de hoy les tenemos para la venta una finca totalmente esquinera y lo mejor de todo, estamos ubicados aquí en Tablones, Valle del Cauca. Esta es la vía que nos comunica hacia la Hacienda El Paraíso y aquí a la Hacienda El Paraíso estamos aproximadamente por ahí a unos 5 minutos. Esta vía es muy transitada porque viene toda la gente de Palmira, Cali y van a montar parapentes, también van aquí a Tablones, Los Seibos, que es un sitio muy turístico. Ciclismo, mucho ciclismo. Sí, mucho ciclista porque les gusta todas las vías y esta vía también es la que nos comunica hacia Tenerife, entonces una vía obligatoria de paso vehicular. Entonces, quiero contarles, tenemos para la venta una casa finca la cual deja 3 millones de pesos en arriendo en esos momenticos, pero tiene muy buena proyección. Nos vamos a encontrar con dos locales y en la parte de arriba nos vamos a encontrar con un apartamento. Pero esta portada que están viendo adicional acá es la entrada a una parcelación muy bonita, exclusiva, la cual usted también tiene derecho a ingresar por aquí. O sea, lo que le estamos vendiendo el día de hoy es una casa finca, campestre, comercial, podríamos decir. Esquinera, cabrilla carretera. Sí, no, tiene una muy buena proyección y lo mejor de todo, vea, de aquí a Los Seibos, que le llaman donde están los charcos, estamos, no, que por ahí a unos casi un kilómetro, creería yo aproximadamente. Veale, y hacia acá, ¿qué tenemos? Ah, bueno, y hacia acá tenemos la vía que nos comunica ya directamente a Palmira. Y por esta misma vía salimos también al aeropuerto Alfonso Bonilla, que estaríamos aproximadamente a unos 40 minutos. ¿Por qué esta zona es tan apetecida y por qué también se ha valorizado tanto tablones? Entonces, porque la zona donde se tiene como expansión así como para parcelar es para acá y no hay lotes disponibles. Porque al lado de allá ya es cañal, entonces ya de un ingenio. Entonces, por eso es... Veales, tenemos escuela y están haciendo unas canchas muy grandes, ¿no? Van a hacer un estadio ahí, imagínate, que es el estadio de tablones que comprometió el alcalde y nos está escuchando, mi hermano. No, no, va a quedar mal. No va a quedar mal porque toda la vereda de acá colocamos su granito de arena para que usted fuera gobernante. Y aquí de todos los palmiranos porque esto le pertenece a Palmira, Valle del Cauca. Y lo que está para la venta, mi hermano, son estos locales. Ahí incluso hay dos en estos momenticos ya arculados. Y ya vamos a entrar a la finca, la cual tenemos piscina, tenemos dos kioscos, siete baños. Mejor dicho, tiene de todo. Entonces, si a usted de pronto le gustan los negocios, le gusta invertir, tiene buena proyección, entonces viene, se venda con nosotros, el señor es negociante. Es lo que me gusta cuando las personas son muy dinámicas para negociar y vender. Siempre los negocios se dan. Entonces, con el propietario de esta finca, se puede llegar a un muy buen acuerdo. Bueno, aquí ya estamos ingresando a la finca. Tenemos un área de 1,900 metros cuadrados. Construidos entre todo, aproximadamente estamos oscilando casi en los 500 metros cuadrados. Este viene siendo el primer kiosco. Vamos a conocerlo en más detalle. Es un kiosco grande, cual aquí se han hecho muchas integraciones, rumbas, recreaciones. ¿Y esta finca se alquila, no les? Se alquila, sí. ¿Para los fines de semana? Todos los fines de semana se alquila. La finca también tiene alquiler, pero lo vamos a ver al final con el apartamento que está en la parte de arriba. Esta es la cocina que más se utiliza. Tenemos el mesón, mejor dicho, aquí usted lo tiene todito, todito. Ve, incluso aquí están los tornillos para la máquina de molero. Entonces, ahora tenemos la casa que alquilamos. La casa tiene cuatro habitaciones. Tiene un baño privado y uno social del cuarto principal. Entonces, vean, si es que la finca en la parte de atrás tiene árboles frutales, tiene matas de plátano, cancha. Entonces, mostrémosles primero las zonas verdes que es lo más bonito. Y ahorita entramos a ver la casa. Que aquí podríamos llegar a adecuar, ¿no, Álex? Claro que sí. Aquí uno podría entrar a hacer mucha adecuación porque de igual manera sí faltan detalles que toca uno que entrar a mejorar. Incluso, aprovechando toda esta tapia, yo aquí me haría unos murales bien bonitos de pinturas. Y así le haría más vía a esta hermosa casa que está ubicada aquí en Tablones. Este es el otro kiosco. Mire, es un kiosco mucho más grande que el anterior. Aquí, frescamente, uno puede hacer unos cumpleaños. Puede aquí celebrar aquí un matrimonio, qué sé yo. Y enseguida tenemos la cancha de fútbol. Entonces, es relativamente grande. Ve, algo muy curioso que nos comentaba el dueño. Aquí enseguida hay un callejón y ahí hay una tienda. Entonces, si uno necesita algo, uno por medio de ese huequito le dice vecina, vecina. Y ahí le venden cervecita, le venden mecato, le venden absolutamente de todo. Sí, porque esta finca, cada ocho días está alquilada, entonces las personas se colocan un letrero acá, ¿no, Alex? Sí, ellos lo sacan, ellos colgan una puntilla ahí está. Un letrero allí y dice tienda. Entonces, todos los que están acá, pues vienen y compran. Claro, aprovecha, no tienen que salir hasta la vía, sino que aquí mismo por ahí les pasan todo. Imagínate. Muy curioso, muy recreativo, ¿no? Sí, pero cuando nosotros llegamos nos dijo, hey, muchachos, esta finca viene con tienda a bordo. Para que usted la pille donde está la tienda, pues. No, muy bacano, muy bacano. Entonces, miren, entonces ya saben, esta propiedad la estamos dando por 900 millones de pesos. Pero aquí les voy a dar prácticamente tres ideas de negocio a la hora que si usted quiere que hace con toda la finca o también se puede quedar con la mitad o si quiere se puede quedar con los locales comerciales. Entonces, hay formas de negociar cuando usted lo vea. Entonces, la primera vendría siendo la zona que estamos viendo. Es un lote, recuerden que todo el terreno tiene 1.900 metros cuadrados. Entonces, como tenemos callejón aquí en toda esta vía que usted hace, que usted también es propietario. Incluso usted puede abrir una entrada por el lado de Adán. Por aquí, acércate bien y le mostramos. Estamos en el lindero del lote, ¿no? Y pueden ver que tenemos una vía aquí como de 7 metros. O sea, usted podría hacer una entrada adicional por medio de la parcelación. ¿Listo? Si usted de pronto anda buscando una finca en muy buen precio en ese sector de acá, entonces aquí te podríamos vender de aquí donde está la casa principal. Y la piscina en aproximadamente 500 millones de pesos negociables. ¿Pero ese lote también entraría? También entraría el otro. Lo único que no entraría es en los locales. No entraría en los locales. ¿Y el apartamento? No, y el kiosquito. Ah, ya. Ya les mostramos hasta dónde irá. Les mostramos ahorita. Incluso les podríamos dibujar un mapita ahí diciéndole hasta dónde iría. La piscina. Mire, tenemos una piscina súper grande. La piscina estuvo alquilada este fin de semana. Entonces, por eso usted no la está viendo. No está viendo allá la ballena que tenemos al fondo. Pero es una piscina súper grande. Le funciona absolutamente todo. Tiene dos jacuzzis. Y lo mejor de todo, tiene una vista increíble hacia toda la cordillera central. Lo cual nos permite que gocemos de un clima privilegiado. Y por eso es que mucho palmirano vive en este sector. Incluso en esta parcelación de acá. Me comenta que hay europeos, hay italianos. Mejor dicho, acá esos lotecitos han hecho unas casas que las van a ver ahorita en las tomas aéreas hermosísimas. Vea, Alexis. ¿Vos decís que querés partir la finca así? Sí. Pues diría yo, bueno, y la documentación. No pasa absolutamente todo. Estaría... El POT acá es diferente, ¿no? El POT es diferente, sí. Se te entregaría independiente. Se te entregaría independiente. Lo que quiere decir que les entregaríamos aproximadamente de esta área. De este andén, incluso por aquí había otra entrada. Si lo... Mira, ya lo diré eso. Y no que el sello ahí. ¿Ven este caminito? Iba aquí sobre toda la vía principal. O sea, de aquí para allá se les vendería. Toda esta área. Es que es súper grande. Entonces, y esta área acá se reservaría o se podría hacer otro negocio. Muy bueno, ¿no? Ah, ahora sí ya entendí. Ahí sí ya entendí, ¿no? Estaba como enredado ya. Ya estaba enredándote. No, no te enredé, hombre. Bueno, y esta vendría siendo la casa principal de los 500 millones. Recuerden que le vendemos todo completo en 900 millones de pesos. O le podemos vender esa parte en 500. ¿Listo? Aquí tenemos la sala. Espacio súper amplio. Toda la casa está totalmente encerrada. Tenemos cuatro habitaciones. Esa viene siendo una. Tiene su baño totalmente privado. Los pisos son en porcelanato. Aquí tenemos la cocina. Que yo siempre voy a hacer algunas adecuaciones acá. Ustedes ven pues que faltan cositas. Falta un poquitico más de amor. Aquí tenemos otra habitación. Esta vendría siendo un poco más pequeña. Esta tiene 3x3. Tiene muy buenos tomas de energía. Y acá al fondo tenemos las dos habitaciones. ¿Por qué hay tanto camarote? Porque la finca, como les decía, vamos a alquilar. Y tenemos un baño social. Esta sí es mucho más grande. Esta sí tiene 4x5. Es súper amplia. Incluso puede salir uno acá a las zonas verdes si lo desea. Igual que la otra habitación. Pues aquí la ventaja, Lesslie, es que si uno compra esta finca. Pues de entrada va a comenzar a recibir platica, ¿no? De entrada, entra, mejor dicho. Pues lo bueno es que él solamente hace contrato por cada 6 meses, ¿no? Entonces aquí si usted entramos a negociar la finca. Entonces rapidito, renueva uno el contrato. Y entra. Incluso esta finca tiene muy buena proyección. Acá creería yo que se le podría sacar más rentabilidad. Si uno de pronto está más de lleno en la finca y es un poco, digamos, lo... Más activo por una persona joven. Sí, alguien más activo que diga, bueno, vamos a hacer esto, vamos a conseguir otro grupo. Vamos a pintar acá, vamos a arreglar acá. Vamos a hacer otra entrada aquí. Entonces... A traer grupos de tercera, de la tercera edad. Sí, claro. Y aprovechando el turismo. Es que mire, es que el turismo... Y poniendo un restaurante uno aquí bien chévere o un vivero. Un vivero. Vea la cantidad de gente que pasa los fines de semana acá, eso así. Imaginen que aquí pasa una buceta prácticamente cada 15 minutos. Que llega a Tablones ahí. Y usted ve hasta 10 bucetas ahí parqueadas, eso así, vea. Saliendo, entrando, saliendo, entrando. Y fuera de eso, que aquí nos comunica a la Hacienda al Paraíso. Entonces, es un sitio obligado por todos los vallecaucanos a ir a la Hacienda al Paraíso. Y ir a todos los sitios turísticos de acá. Y ahorita, pues, con estos calorcitos, pues, todo el mundo quiere ir aquí a los chorros. Quiere ir aquí a los... Seibos. A los Seibos. Bueno, en fin, tenemos un río maravilloso. Y esa es la grandeza que tiene nuestro Valle del Cauca. Y especialmente ese sector del lado de acá. Que somos muy ricos en fuentes hídricas. Bueno, y a todos los parranderos de Palmira. Conoce muy bien ahí en todo el cruce que nos comunica hacia la zona alta de Tenerife. Aquí, mejor dicho, aquí donde se parquea todo, donde es la Huapachanga ahí prácticamente. Montaron un lago de pesca. Muy bacano. Miren, hoy es día miércoles. Y eso, Jen, imagínate. Entonces, si de pronto... Si tu plan también es familiar, venir a pescar, alquilar fincas. Mejor dicho, es que por acá lo tiene uno absolutamente todo, todo. La despensa más grande de aquí de Palmira, del Valle del Cauca, que es Tenerife, que bajan esas chivas cargas de cebolla, tomate, papa, de todo. La tenemos a tan solo prácticamente una hora. Una horita más o menos pasadita, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora sigamos para el apartamento. Mucharejo, ahí los vamos a coger. Queden ahí. Ya escondieron. Ya escondieron, nada bueno. Con eso. Venga, Carlos, también nos metemos en el negocio, ¿o qué? Se vende más rápido. Bueno, miren, quiero contarles, vean, acá también tenemos aljíber. Aquí tenemos aljíber. Entonces, una propiedad que, pues, cuenta, pues, con todo, absolutamente todo. O sea, aljíber es hondísimo. Y acá tenemos el apartamento. Un apartamento súper bonito, grande, cómodo, con balcón a la vía principal. Vamos, sale de acá primero. Bueno, mira, ven, tenemos balcón hacia toda la vía principal. Entonces, aquí tiene muy buena proyección. Si uno se pone a mirar, lo tiene todo. Incluso a futuro se está hablando que aquí enseguida piensan a hacer hasta una bomba de gasolina. Imagínate esa propiedad que aquí está, que vas a quedar al lado. Entonces, muchas veces es mirar más allá de las cosas. El apartamento, como les decía, esta zona donde partíamos como la finca, quedaría en la parte del lado de acá. Con los locales y todo. Entonces, mejor dicho, para negociar. Aquí tenemos el clóser. Miren, un clóser que aquí tocaría que el... ¿Cómo haríamos aquí? Está todo, mejor dicho. El clóser, el baño, absolutamente todo. Bien bacano. Bueno, faltan unos pequeños detalles, pero está bien elegante. Que este es el apartamento del propietario cuando él viene. Esa partecita de aquí nunca la alquila. La alquila es todo lo otro. Y era aquí cuando viene con su familia. Entonces, aquí es donde sospea él. Bueno, aquí van las bucetas que yo les digo que eso mantiene pasando cada 15 minutos. Espero pues que les haya gustado mucho el video. Que yo los colme de muchas bendiciones. Recuerde que esta finca está para la venta aquí en Tablones. Vía la Hacienda Al Paraíso. O vía hacia Palmira, Valle del Cauca. Ya sabes que en nuestro canal de Colombiano Inmueble hay variedad. No olvides suscribirte. Dale like. Y que papito Dios te colme de muchas y muchas bendiciones. ¿Qué más nos falta, dicen? Los bonos. ¡Ay, los bonos! Súper importante. No olvides preguntar por el sorteo de la Casa Campestre de Santa Elena. También el apartamento que tenemos en el sur de Cali. Y también el bono que tenemos en Candelaria, Valle. Estamos con sorteo nuevo en Candelaria. Entonces, que papito Dios los colme muchas bendiciones. Escríbanos que con el mayor de los gustos, nuestro equipo de ventas te muestra todas las opciones de inversión. Y también para compras de terrenos y lotes. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.